La guerra entre Israel y Hamas es cosa seria. A la fecha de creación de este video, ya se suman 1.400 israelíes y casi 7.000 palestinos muertos, una cifra desorbitante tomando en consideración guerras pasadas. Tan alarmante como esto son las protestas alrededor de todo el mundo islámico que exigen la ruptura de relaciones con Israel, para que se sumen a la ya existente lista de países enemigos del Estado judío. Y claro, Israel no está solo. Por lo que la pregunta de hoy es, ¿puede este enfrentamiento escalar en una guerra regional? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, quisiera invitarte a mi nuevo canal en inglés, Map History, en donde podrás encontrar los videos del mapa de Sebas traducidos al inglés. La oportunidad perfecta para aprender de historia y practicar tu English, algo de 3M que te servirá muchísimo y te abrirá una infinidad de nuevas oportunidades. Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Para comenzar, veamos cierto contexto histórico de la región en cuestión, Oriente Próximo y más específicamente, Levante Mediterráneo. Hasta inicios del siglo XX, toda la región estuvo bajo soberanía de un solo Estado, el Imperio Otomano, que se encontraba en completa decadencia y de hecho, esos territorios eran sus últimas posesiones junto con el Gías. Tras la derrota durante la Primera Guerra Mundial ante las potencias aliadas, franceses y británicos se repartieron los territorios del Levante Mediterráneo, un proceso que vimos más a detalle en este video. Lejos de cumplir su promesa de crear un único Estado árabe unificado, se trazaron las fronteras de nuevas dependencias repartidas entre Francia y el Reino Unido, según lo acordado en el Tratado de Saix-Picot. Esto sin considerar la tremenda diversidad étnica y religiosa en dicho territorio, razón por la cual estos países estuvieron condenados a cruentas guerras civiles, tal y como hemos visto, las sus independencias. A esto se suma la cuestión de los judíos, quienes impulsados por las ideas sionistas de la creación de un Estado propio, comenzaron a migrar masivamente hacia el entonces Mozartifato de Jerusalén. El punto es que para el fin de la Gran Guerra ya era una minoría considerable en Palestina, la cual fue convertida en un mandato de naciones bajo la supervisión del Reino Unido. Dicho sea de paso, los británicos apoyaron la idea de la creación de un Estado judío mediante la Declaración Balfour, y este objetivo sionista se crea tras la Segunda Guerra Mundial mediante una resolución de la ONU en la cual los países árabes y musulmanes fueron los primeros en oponerse. Sea como fuere, el Estado de Israel es creado en 1948, seguido por una invasión de varios países árabes que se rehusaban a aceptar la creación de un Estado judío en Tierra Santa también para el Islam. Tras esa primera victoria, Israel continuó ganando nuevas guerras contra sus vecinos árabes y musulmanes, lo que le permitió expandir su territorio. Sin embargo, Israel se dio cuenta de que necesitaba no solo de victorias militares, sino también políticas para asegurar su subsistencia como Estado-nación, por lo que se empeña en obtener el reconocimiento de algunos países árabes y eventos como los acuerdos de Camp David y de Abram son decisivos. A la fecha, ya mantiene relaciones con Egipto, Jordania, Marruecos, Sudán, Emiratos Árabes y Bahreïn. No obstante, algunos otros países del mundo musulmán, muy por el contrario, continúan con la idea antisionista de la destrucción del Estado de Israel, sobre todo por la precaria situación diplomática y humanitaria con la Palestina ocupada. Entre los países antisionistas, el principal es Irán, quien a su vez tiene como aliados en la región Asiria el grupo yihadista libanés Hezbollah y, en menor medida, Irak. Es aquí cuando toca hablar del denominado Eje de la Resistencia. Este refiere a un tratado de seguridad anti-israelí primordialmente compuesto por Irán, Siria y Hezbollah, el cual tiene un fuerte componente antisionista. No solo por un tema religioso y de reivindicación, sino que Israel es aliado de Estados Unidos y de Occidente, contrario a las ideas panislamistas. Es decir, tendría como objetivo la destrucción del Estado de Israel. A este pacto se le suman otros grupos paramilitares de diversos países. En Irak tenemos a las Fuerzas de Movilización Popular, a Shab al-Khaf y al Partido Islámico Dawah, en Yemen a los Jutíes, en Afganistán a la División Fatemiyun, en Pakistán a la Brigada Zanaí, en Azerbaiyán al Movimiento Islámico de Resistencia, en Bahrein a las Brigadas al-Muqtar, y por supuesto en Palestina, a Hamas, el PFLP, el DFLP y a la Yihad Islámica Palestina. Con el reciente estallido de la guerra entre Hamas e Israel, ya uno de los miembros de este eje de la resistencia, Hezbollah, está combatiendo efectivamente desde el frente norte contra Israel. El principal de sus miembros, Irán, ha lanzado ya constantes amenazas de una posible escalada de la guerra si Israel no cesa los bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza. El último de ellos, Siria, aún mantiene una disputa territorial con Israel en los Altos del Golán, un territorio ocupado ilegalmente desde la Guerra de los Seis Días. Es decir, las tres entidades tienen razones para entrar de lleno a la guerra contra Israel, por lo que bastaría que se llame a una Yihad en contra del Estado Pudío para que todos los grupos paramilitares afiliados al eje de la resistencia puedan venirse contra Israel. A ellos se podrían sumar algunos voluntarios musulmanes de entre estos miles de manifestantes que apoyan a Palestina. Y tú dirás, pero Sebas, ¿cómo la comunidad internacional va a aceptar semejante emboscada de grupos fundamentalistas, muchos de ellos tildados de terroristas? Pues resulta que aunque usted no lo crea, el eje de la resistencia cuenta con diversos aliados que cuando menos brindarán apoyo político a una posible intervención en Israel. Y no cualquier aliado, sino aliados de peso como Rusia y China, que comparten los ideales antioxidente también presentes en el eje de la resistencia. Otros países como Venezuela, Cuba, Bielorrusia, Nicaragua, Birmania, Malí, Argelia, Sudán o Corea del Norte también apoyan al eje, mención especial a este último que posee armas nucleares. Por otro lado, Israel tampoco está solo y de hecho ya cuenta con el sustento de un portaaviones perteneciente a nada más y nada menos que a la primera superpotencia del mundo, los Estados Unidos. Si te preguntas por qué ese incondicional apoyo a Israel presente desde su creación como Estado, se podría resumir en que si bien la comunidad judía de Estados Unidos es una minoría, resulta que es una minoría con mucho poder e influencia. Los judíos estadounidenses tienen en promedio un ingreso considerablemente superior que la media del país, además de que cuentan con el respaldo político de los protestantes, mayoría absoluta en el país y que ven a Israel como el pueblo elegido de Dios. Asimismo, desde el 2001, Estados Unidos ha declarado la guerra contra el terrorismo y al considerar a Hamas y varios de estos grupos panomilitares como terroristas, una intervención suya en favor de Israel estaría casi asegurada. Otros países que podrían intervenir en su favor son el Reino Unido, Alemania y Francia, los más enfáticos en resaltar su apoyo a Israel, ya sea por una reivindicación histórica o por seguir el alineamiento con Occidente. Esto se plasma en las recientes visitas de sus mandatarios. En cuanto a sus dos principales vecinos, Egipto y Jordania, podrían mantenerse neutrales debido a que ya reconocen Israel como un Estado soberano, por lo que en ambas fronteras pueden sentirse seguros. Por lo que de estallar una guerra regional, los únicos frentes por los que se tiene que preocupar Israel son los provenientes del Líbano y de Siria. El primero de ellos ya activo ante los ataques de Jezuelá y el segundo desde donde podrían venir los ataques de Irán. Cabe resaltar que en Siria, la guerra civil no ha culminado del todo aún y en ella han intervenido las mismas potencias en bandos similares, por lo que Israel sería una continuación de la guerra proxy ya iniciada aquí. Y claro, la guerra se recrudecería en Siria, claro está. Estados Unidos por su parte podría enviar apoyo desde sus múltiples bases en Europa y el Reino Unido desde sus bases en la Crotiri y de Kelia en la isla de Chipre. De ocurrir esto, ya estaríamos hablando de una guerra proxy entre Occidente y el eje de la resistencia con Israel y Palestina como campos principales de batalla. En cuanto a las otras potencias de ocurrir una intervención directa de Irán, Rusia se vería forzado a apoyarlos al menos armamentísticamente en retribución al suministro de drones que de Irán les viene otorgando para su invasión a Ucrania. Y por si te preguntas por una intervención directa del oso ruso, es poco probable sobre todo porque sigue ocupado en Ucrania. En cuanto al otro gigante, China también es simpatizante del eje de la resistencia, pero difícilmente intervendría más allá de brindar apoyo político. Más bien, lo que no sería descabellado pensar es que esto puede ser visto como una oportunidad para cumplir con su propio objetivo político, que es el de la supuesta reunificación con Taiwán, a su vez aliado y protegido de Estados Unidos. La potencia norteamericana ya estaría bien ocupada brindando apoyo en Israel y en Ucrania, por lo que sería la ocasión perfecta para China para remeter contra la isla, a la cual considera como su territorio. Esto pondría en aprietos a Estados Unidos y su capacidad de intervenir en tantos frentes simultáneos sería puesto a prueba. Si bien este escenario no se conectaría directamente con Oriente Próximo, vaya que influiría en el resultado de la eventual guerra regional, lo que dependería de las decisiones de las grandes potencias. Por lo que como ves, Oriente Próximo es un verdadero polvorín que podría estallar en cualquier momento, creando a sí mismo un efecto dominó en el que estallen guerras en otras regiones del mundo. Por lo que hay que estar sumamente atentos a la evolución del conflicto entre Israel y Hamas, pues los casi ya 10.000 muertos en esta cruenta guerra podría ser solo el inicio. ¿Cómo crees que termine este entreverado conflicto? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unalmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!